Picha Electronica Mages, Mr. Black No fiumen otra vuelta Wow, es una vaina tato Tato, tato Wow, es una vaina tato Tato, 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 tato Ponemos el dinero, venimos del grero Y nunca ponemos puero Te voy a ser sincero, hoy quiero ayudarte Y llevarte por el mundo entero Pero vengo de cero, hoy estamos en cien Y del suelo yo no me lo pego Mi gente primero Mi gente primero Tú tienes lo que yo necesitaba, una chica bien hermosa que me lleve a la galaxia, ¿qué es? Tú tienes lo que yo necesitaba, una chica bien hermosa que me lleve a la galaxia, ¿eh? Las otras, mami, a mí no me interesan, tú eres mi wifi cuando te tengo cerca Oh, 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 oto una vaina, tato, 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 tato Ima let me whine Dámelo pa' atrás Má, 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 jesu Mite plan Es una vaina, tato Dámelo pa' atrás Dámelo pa' atrás Magnes, el mago en la consola Johnny Five, Peter Black Sonido único Pinche electrónica Tato, Tato, Eketato Colaboración Internacional Entre Cuba y República Dominicana